53 miembros de los Zetas, la fuerza élite del cartel narcotraficante del Golfo en México, fueron liberados de una prisión en una operación de comando que parece sacada de una película. Zora Pitacova. María Cristina, los hombres liberados hacen parte de la lista de los más peligrosos de México. Su salida puede complicar la difícil situación del país azteca, amenazando por el creciente poder de los narcotraficantes. Un comando vinculado al cartel del Golfo liberó a 53 presos del centro de readaptación social en Cienegu, Guillas, Zacatecas, Estado de México. Los delincuentes, disfrazados de policías federales, entraron a la prisión en 15 vehículos y sin disparar un solo cartucho, burlaron las puertas de seguridad para liberar a los Zetas, un grupo de exmilitares reclutados por el cártel del Golfo. La fuga, que se realizó en horas de la madrugada, ha desatado una cacería por tierra y aire. Según las primeras investigaciones, el plan fue efectuado con la complicidad de los guardias del penal. La fuga se hizo en 5 minutos y sin ningún tipo de inconveniente. 40 agentes, los comandantes y el director del penal, Eduardo Romero, están detenidos para garantizar que no tengan comunicación con los presos. Las bandas de narcotraficantes, que en los últimos 16 meses han producido 6.000 muertos, son el principal problema de México.